Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo swatches de 8 esmaltes Bisú. Estos esmaltes son de diferentes colecciones y también tienen diferentes terminados. Estos son los 8 tonos que tengo para mostrarles y les gustaría ver cómo quedan. Sigan viendo. 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 Gracias por ver el video. 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 Quería ver si quedaba opaco por sí solo pero aunque tiene la base azul se trata de transparentar todavía donde empieza el largo de la uña por eso prefiero aplicarlo como Tapper pero eso ya es preferencia de cada quien. Gracias por ver el video. También es muy económica. Una de las cosas que no me gusta es que su brocha es bien bien finita como pueden ver es bien delgadita y pues a mi se me complica un poquito aplicarlo pero todo es cuestión de adaptarse a la brocha y no ponerle tanto esmalte pero tampoco tan poquito. Como les digo por el precio que tienen pues no nos podemos quejar. En las fotos el único que tiene capa de brillo es cuando puse esta combinación para que el glitter pues luzca mucho mejor. Y los demás como pudieron verán que no aplique capa de brillo tienen un secado muy brillante muy bonito pero cuando te vas a hacer tu manicura siempre te recomiendo que uses una capa de brillo ya que lucen más los esmaltes que tienen shimmer o glitter y pues eso también te ayuda a que tu manicura te dure más tiempo. Todos me gustaron mucho pero mis favoritos son estos tres. Este azul que tienen terminado satinado muy bonito excelente pigmentación y es en el tono velo nocturno un esmalte muy bonito perfecto para otoño invierno o para cuando tú quieras. Me encantó como queda con este topper y el topper es en el tono menta fresca. Y seguimos con este verde, este es en el tono verde caray, tiene shimmer dorado, se aprecia muy bien en la uña, excelente pigmentación y pues un tono que también me encantó. Y ya por último este rosa que es el que tengo en mis uñas, este es en el tono rosa marina, este esmalte también tiene shimmer dorado, se aprecia muy bien en la uña, excelente pigmentación. Aunque yo aquí lo ven un poquito diferente porque ya le apliqué este topper como ya tengo como, ya tengo con este esmalte casi los ocho días y en el cuarto día le cambié el look a la manicura. Casi siempre yo hago eso, les pongo un estampado o les pongo un topper para dejármelo un poquito más de días y no tener que volverme a hacer otra manicura. Bueno pues eso ha sido todo por el video de hoy, déjame saber cuál fue tu tono favorito o cuál es tu tono favorito de esta marca aquí en los comentarios. Regálame un like si te gustó el video, suscríbete si es que aún no lo has hecho y te espero en el próximo. Adiós. 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 Adiós.